Estoy en la sancrea, en un cuarto de minutos más, en un cuarto de minutos más, está el comunicado escrito, de frente a la toma, sin perjuicio de ello, en este minuto, casi la doce, se declara el listado ya tomado, un vaso con un trato y así, blando a las personas que se ven aquí de hielo, y los cristianos que están acompañando a la toma, y ya van a hacer el control de la toma. ¡Felicín, feliz, 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 amin s'reıyla arriba, ¡i te areóna ta ya! ¡Vai el Pardo! ¡Aplausos! ¡Joder! ¡Vamos, vamos! ¡Cargámosme! ¡Claro las cámaras! ¡Era regla de la tele! ¡Vamos esposo! ¡Se besa ¡Lan "... ¡Fuerta en silva! ¡Cuidado con la gracia! ¡Vamos a buscar cuidado! ¡Buena ¡Buena! ¿Pero que hueas están haciendo hueo? ¡¡¡¡¡SANUCASIAS!!! ¡¡¡¡SANUCASIAS!!! ¡¡¡SANUCASIAS!!! ¡¡¡SANUCASIAS!!! ¡¡¡SANUCAS!!! ¡¡¡¡SANUCAS! ¡¡¡¡SANUCAS!! ¡¡¡SANUCAS!!! Gracias por ver el video. 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 Gracias.